La aventura hoy día no es llegar a los sitios, es cómo llegar a sus lugares. Yo he decidido hacerlo de una manera completamente sostenible y ayudado simplemente por mis brazos, mi cuerpo y las condiciones que me encuentro en la naturaleza de vientos y corrientes. Hola, mi nombre es Antonio de la Rosa Suárez, soy deportista, aventurero y explorador. Soy hijo de una familia humilde, mis padres se conocieron en Alemania, eran emigrantes en aquella época, en los años 60. Yo tuve la suerte de que volvieron a España y pude nacer en España. Desde pequeño siempre he sido una persona muy inquieta. Recuerdo que a mi madre un día la llamaron del colegio y la dijeron que era muy inquieto, que tenía que hacer algo y me metieron a hacer deporte y hasta hoy no he parado. Creo que algunas vivencias de mi juventud me han servido para llegar a ser la persona que soy hoy día. Me acuerdo de pequeño que en la casa tan solo había una pequeña estufa, en el salón y en las habitaciones donde dormíamos hacía muchísimo frío y yo me acuerdo en invierno levantarme y ver las paredes con hielo y tener que raspar el hielo de las paredes. Con tan solo 18 años vine a vivir a Madrid y la verdad es que un año más tarde pude ser el bombero más joven de la Comunidad de Madrid. Apruebe la posición y a partir de ahí me dediqué a lo que realmente me gustaba, que era el deporte y la aventura. Poco más tarde empecé a hacer trialón, yo había hecho muchos años de piragüismo de pequeño y siempre soñaba con ser olímpico, pero bueno, al final cuando no vales para ser olímpico pues no vales. Continué haciendo deporte, trialón, cuadralón, pruebas multiaventura, pero donde realmente me he sentido a gusto como deportista ha sido corriendo raíz de aventura. Raíz de aventura son pruebas de aventura que se hacen en equipo, en equipos de cuatro y he podido recorrer todo el mundo. Durante 12 años fui capitán de uno de los mejores equipos de deporte de aventura del mundo. Recorrimos los cinco continentes y ganamos muchísimas competiciones y allí realmente me sentí importante, me sentí que era un buen deportista. Ya llegada a una edad de los 40 años, que ya siempre he sido muy competitivo y ya no conseguía ganar, pues me decanté por hacer expediciones en solitario. He hecho un total de 12 expediciones en solitario en los últimos 12 años. He estado en los lugares más remotos del planeta. Igual he atravesado el Océano Atlántico Pacífico a remo y en solitario. He cruzado Alaska con esquís por la ruta de Itarod. He dado la vuelta a la península ibérica y siempre en solitario. Calculo que he estado aproximadamente en estos 12 últimos años. He estado más de 400 días en la más absoluta soledad y no he echado de menos nada en esos 400 días. Me he sentido tan a gusto con la naturaleza, con el entorno y conmigo mismo que no he echado nada de menos. Posiblemente muchas personas en un centro comercial rodeadas de muchísima gente se sientan más solos que yo en el centro del océano. Hola, muy buenas, Antonio. Soy Andrey. Mira, me gustaría saber cuáles han sido tus referentes o bien tus inspiraciones a la hora de llevar la vida de explorador que llevas y también me gustaría saber qué crees que es lo que te diferencia respecto a los otros grandes exploradores polares. Hola, Andrey. Bueno, la verdad es que he ido pasando por diferentes referentes. De pequeño no fui nunca un buen estudiante, pero sí que escondía cómics dentro de los libros. Me leía al Capitán Trueno, a Jabato, al Corsario de Hierro, unos cómics que me hacían viajar posiblemente a los lugares que, por suerte, hoy día estoy viajando. Más tarde, mis referencias eran los deportistas olímpicos. Quería ser olímpico y posiblemente cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona 92 me tragué todos los deportes, desde la natación. Estaba a las 4 de la mañana si hacía falta, viendo los resúmenes de esos deportes olímpicos. Yo quería ser olímpico y mi referente será cualquier deportista olímpico y sobre todo los ganadores, los que se llevan la medida de oro del deporte que sea. También en aquella época no me perdía un solo reportaje de Félix Rodríguez de la Fuente. Para mí, la naturaleza, como te la mostraba, sin querer, lógicamente todo eso me estaba influyendo. Después me han empezado a apasionar realmente el ciclismo y las grandes tres gestas de los ciclistas españoles, como Perico Delgado, Miguel Induráin. Y en esta época de explorador realmente he empezado a seguir y a conocer, por suerte, a grandes exploradores como Ramón Larramendi, uno de los mejores exploradores polares, o incluso Carlos Soria, que a pesar de no ser el mejor ochomilista que hay en el mundo, hay gente que ha hecho los 14 ocho miles y él todavía no, pero sin embargo es una persona que a pesar de tener ya más de 80 años, sigue soñando cada día con ascender un pico de ocho mil metros. Y yo sueño con poder ser dentro de 30 años un Carlos Soria que siga cruzando océanos con más de 80 años. Hola, Antonio, me llamo Juan y me preguntaba qué se te pasa por la cabeza para emprender estos viajes tú solo, cómo lo lleva tu familia y qué es lo más difícil de realizarlos y qué piensas cuando estás allí. Hola, Juan. Bueno, por la cabeza se me pasan posiblemente las imágenes que me voy a encontrar cuando llegue a esos lugares en solitario. Se me pasa la alegría y la ilusión de cada día para recorrer entornos en los cuales no ha estado nadie. La familia, lógicamente, me apoya para hacer este tipo de expediciones, tanto la familia como los amigos. Ellos me conocen como soy y es mi estilo de vida y es mi manera de sentirme vivo. Yo creo que no sería Antonio de la Rosa si no hiciera lo que hago y cómo lo hago. He decidido hacer las cosas en solitario porque creo que es un concepto de la auténtica aventura. La aventura auténtica es la aventura en solitario. El tomar tus propias decisiones, el no tener que influir, que tus decisiones no influyan en el resultado de otras personas. Para bien o para mal, las decisiones tuyas son la consecución final de los resultados. Y la verdad es que es lo que más me gusta hacer, hacer expediciones en solitario. Hola, Antonio. Me llamo Daya. Hace años ganaste la única competición que hay en el mundo de remo, cruzando el Atlántico. Y quería saber cómo te preparaste para hacer esa expedición y cómo sobreviviste dos meses en el mar. Hola, Naya. En el 2014 participé en la Rams Gujam, la única regata que hay de cruce al Atlántico, a remo y en solitario. Bueno, yo hacía muchos años que había escuchado a un buen amigo que se podía cruzar un océano a remo, algo que me parecía completamente insólito. Había una competición que era el cruce del océano Atlántico, pero era en equipos de dos, en equipos de cuatro. Estuve investigando y descubrí que los franceses organizaban el Rams Gujam, que es la única competición que se hace en solitario. Es una competición francesa, yo no sé francés, me puse en contacto con ellos y finalmente terminé comprando una embarcación de cruce de Atlánticos, a remo, y pude participar en esta competición. Estas embarcaciones son embarcaciones pequeñas, de apenas ocho metros, pero que llevan toda la tecnología que tiene que llevar un barco de cruce a los océanos. Lleva unos dispositivos de comunicación que se cargan con unas baterías y estas baterías, a su vez, se cargan con unas placas solares. Es una embarcación que lleva una desalinizadora para poder potabilizar el agua del mar, lleva unos sistemas de comunicación para ponerte en contacto con otras embarcaciones, porque hay otra navegación que hay en los océanos y tienes que intentar no chocar con otras embarcaciones. En esta competición salimos de Dakar, salimos un total de 18 embarcaciones, y yo era con diferencia el que menos posibilidades tenía de llegar a la otra orilla, porque yo siempre he sido muy buen deportista, pero yo he sido piragüista de momento, y esa embarcación es Banco Móvil, no es esta embarcación Kulderremo, que es una embarcación que va remando de espaldas. Yo no había practicado ese deporte. Pero bueno, estaba bien entrenado, bien motivado, pero tampoco tenía ningún conocimiento de navegación oceánica. Yo apenas había remado en el Pisuerga o en el lago de la Casa de Campo, entrenaba en los embalses de la Sierra de Madrid con mi embarcación, pero desconocía completamente la navegación. Pensé que solo sería remar, pero claro, hay que tener conocimientos de navegación, hay que saber de corrientes, de vientos. Y bueno, empezamos aquella regata en Dakar y había que llegar a la orilla de enfrente, que es Guayana francesa y está a casi 5.000 kilómetros. Hay que intentar seguir los vientos alisios, porque lógicamente mover una embarcación de más de 800 kilómetros a remo, pues es muy complicado y tienes que buscar la ayuda también de corrientes y vientos. Yo con mucha determinación y pasión pues fui haciendo la competición, cometiendo muchos errores de navegación y aproximadamente el día 50 de travesía llegaron unas corrientes muy complicadas y todas las embarcaciones derivaron hacia el sur, más de 200 kilómetros en esas corrientes. Yo lo que hice fue, por desconocimiento posiblemente, cruzar esas corrientes, unas corrientes que decían que era imposible cruzar. Pues yo conseguí cruzar y conseguí ganar la competición y llegar a Guayana francesa en 64 días, dos días por delante del siguiente competidor. En esta prueba me pasaron muchísimas cosas. Lógicamente, esa falta de experiencia, pues tuve una avería de la desanizadora. Imaginar que la única herramienta que tienes para poder beber agua potable se te rompe. Y bueno, como casi siempre en mi vida, tiré de recursos. Llamé a un amigo que sabía que tenía un barco. Este amigo conocí a un pastelero que una vez se le había averiado una desanizadora y entre el pastelero, mi amigo veterinario y yo, por teléfono satélite y tal, y en 12 horas conseguimos reparar esa desanizadora. A pesar de esto, todo el material que va en una embarcación de este tipo y en la mía en concreto, en esta de la travesía Remo del Océano, va en doble. Menos, lógicamente, la embarcación y yo mismo, pero, por ejemplo, además de esa desanizadora eléctrica, llevo una desanizadora manual que simplemente le das a una palanca y consigues desalinizar agua. Lo que pasa es que, claro, esa palanca tiene muchísimo esfuerzo y necesitas una hora para hacer apenas un litro y medio de agua. A lo mejor terminas sudando más de ese litro y medio de agua. Es mejor que no se te averíe. Pero bueno, todo lo demás, en esa embarcación llevo dispositivos de comunicación satelital, llevo teléfono satelital también para poder hablar con la familia, con los amigos. La comida es toda comida deshidratada. Llevo unos cartuchos de gas con una pequeña cocinita y lo que hago es calentar agua y añadir a esos sobres que todos ya conocemos, esos sobres que los abres, echas el agua caliente y en dos o tres minutos tienes una comida. Llevaba las raciones de comida distribuidas, llevaba aproximadamente 4.000 calorías diarias, pero yo llevaba un cálculo de 50 días de comida. La expedición se fue a 64 días. Habían previsto que se tardara menos, pero las condiciones fueron muy desfavorables y tardé más. Entonces tuve que pescar algunos días para poder comer y tuve además que alargar esas raciones de comida de 4.000 calorías diarias a comer muchísimo menos. El único problema de todo esto es que perdí bastante peso, perdí aproximadamente 10 kilos en esos dos meses. Esta expedición de cruce a remo del Océano Atlántico se hace prácticamente por la línea del Ecuador. Imaginar, son 40 grados, una humedad brutal, la embarcación es muy bajita, lleva unas placas solares encima que generan muchísima temperatura en la cabina, lleva una cabina para poder dormir dentro y poder comer o cuando hay un temporal poderte meter dentro y cerrar la escotilla. Y claro, las condiciones ahí realmente son prácticamente insalubres. El colchón sobre el que dormía terminó cogiendo moho, dormía siempre húmedo y bueno, la verdad es que se hacía realmente duro. Pero bueno, la pasión, la ilusión y la determinación por intentar hacer esa travesía que había soñado, podía con esa humedad, con esos calores y con esos vientos y oleaje. Hola, buenas Antonio. Me llamo Gonzalo. A mí me gustaría saber qué significa para ti el miedo, ya que has realizado muchas expediciones de riesgo y si nos puedes contar alguna experiencia tuya con el miedo. Hola, Gonzalo. Bueno, el miedo existe. Aunque pueda parecer que una persona como yo no tiene miedo, claro que tengo miedo. Miedo tenemos todos. Ese miedo a suspender el examen de conducir o a suspender ese gran examen que vas a tener para tener la matrícula de honor en el colegio. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre el miedo y el pánico. El miedo a los aventureros, que somos esas personas que la gente puede llegar a pensar que no tenemos miedo, nos mantiene alerta y nos ayuda, sobre todo, a evitar muchas veces situaciones de riesgo. Hay que estar pendiente y hay que saber llevar ese miedo. Lógicamente, yo en la cantidad de expediciones que he tenido, pues muchas veces he tenido miedo. He tenido miedo a chocar con un petrolero con el que me he cruzado en una travesía oceánica, ya que ha pasado apenas 200 metros de distancia. Yo lo miraba en el GPS, en un GPS pequeñito, y me parecía que iba a colisionar conmigo, colisionar con una gran embarcación. Yo, que soy un barquito de apenas 7 metros, pues realmente es muy peligroso. En la embarcación de travesías oceánicas que llevo de remo, lleva un sistema de detención de otras embarcaciones. Es un sistema que funciona con la radio VHF, se llama ICE, y lo que hace es detectar otras embarcaciones y tú también las detectas. Incluso yo, en un pequeño GPS, veo la información de esa embarcación. Veo el rumbo que llevan, veo el tamaño y veo incluso cómo se llama el capitán de ese barco. A él le pasa lo mismo. Lo que pasa es que a ellos normalmente les resulta muy curioso ver en su sistema de navegación que lo que se están encontrando es una embarcación a remo de 7 metros, de tamaño que se llama Ocean Defender. Este sistema te sirve para que te detecten. A pesar de todo, puede resultar que la persona que va llevando ese barco, ese velero o esa embarcación grande se haya quedado dormido. Entonces, yo llevo un dispositivo acústico que me avisa a 5 millas, son aproximadamente 9 kilómetros de distancia, me avisa de que hay un barco. Y yo lo que hago es coger la radio VHF y hablar con esa embarcación y confirmar que realmente esa embarcación me ha visto, porque puede que se haya distraído y no me haya visto. Yo, además, le aviso de que soy una embarcación pequeña, que tengo poca maniobrabilidad y es muy difícil para mí evitar una colisión con ese barco, con lo cual, si él tiene un motor que le empuja, mi único motor son mis brazos. Yo no puedo mover la embarcación a más de 3 kilómetros por hora porque pesa 800 kilos. Entonces, lo que le aviso es que debe de variar un poco el rumbo para no colisionar y es la manera de evitar estos accidentes. De hecho, una vez me encontré con un barco japonés y yo veía que el barco japonés venía en mi misma trayectoria. Y yo le llamaba por radio y me decía, sí, sí, te hemos visto, pero yo seguía viendo que el barco venía en mi misma trayectoria. Claro, el problema es que yo tengo un radar pequeñito y ellos tienen una pantalla grande de televisión delante. Ellos ven perfectamente que van a pasar cerca de mí, pero sin colisionarme, pero yo, por mucho que amplíe el zoom, me parece que va a colisionar. Entonces, yo pensé que los japoneses estaban pasando de mí y que no me estaban haciendo caso. Por suerte, realmente tenían claro dónde estaba y ellos lo que querían era variar la menor trayectoria posible. Hay que pensar que una embarcación de 250 metros, un petrolero o un buque de carga, cualquier pequeña variación de su rumbo tiene un coste elevadísimo en combustible. A lo mejor, si ellos varían 10 grados y van a variar un kilómetro, ese kilómetro supone cientos de euros. Lógicamente, ellos lo que no querían era hacer un gasto extra y iban a pasar lo más cerca posible de mí. Claro, imaginar que además esto era de noche y ese embarco japonés pasó apenas a menos de 200 metros de mí y te pasa una montaña de 250 metros de largo por casi 100 metros de alto con las luces. Ahí pasas miedo, ¿no? Te sujetas, pero pasas realmente miedo. Buenas, Antonio. Como en todas tus rutas has estado en contacto directo con la naturaleza y los peligros que eso conlleva, ¿nunca has pensado en echarte para atrás y decir pues me vuelvo? Por supuesto que muchas veces he pensado volverme y me he tenido que volver. No han sido éxitos todas, casi que por suerte no han sido éxitos todas mis expediciones. La naturaleza manda. Lógicamente, la naturaleza tiene toda la fuerza del mundo y ella es la que ordena y manda. No puedes ir contra natura. Cuando las condiciones de vientos, de sun huracanadas o cuando las circunstancias se complican por la naturaleza, ahí no hay más remedio. Ya sabemos, cuando hay que ascender un montañista a un pico de 8.000 metros, tiene que esperar a esa ventana de buen tiempo. A mí me pasa lo mismo. Cuando he hecho travesías oceánicas, los días de muy malas condiciones, por muy valiente que sea, no puedo estar remando y tengo que estar escondido en la escotilla y esperando a que las condiciones cambien. O cuando tengo vientos en contra de 100 kilómetros, lógicamente esas condiciones siempre son las que llevan las de ganar. Me he tenido que dar la vuelta en varias ocasiones. En las travesías oceánicas no, por suerte he podido completarlas, porque además es muy difícil darte la vuelta. Normalmente cuando empiezas una travesía oceánica la haces gracias a esos vientos y a esas corrientes. Sería más fácil llegar hasta el final que darte la vuelta. Pero en expediciones polares he tenido que regresar y he tenido que abandonar por varios motivos. Por suerte, en las travesías oceánicas hay posibilidad de rescate. Yo llevo un dispositivo satelital que marca mi posición en cada momento. Desde que hago expediciones, estas dos expediciones que he hecho, tanto en tierra como en el agua, en tierra llevo un GPS que va marcando mi posición por satélite y en el agua igual. En el agua llego a llevar hasta tres diferentes sistemas de posicionamiento y de seguridad. Llevo también una radiobaliza, llevo una pequeña balsa de autorrescate y sobre todo en las travesías oceánicas tradicionales, como es el Atlántico del Pacífico, si tú necesitas un rescate, necesitas abandonar, habías tenido un accidente grave, como vas solo, una rotura o incluso se te ha podido partir el barco, pides un rescate con esta radio, VHF o con cualquiera de los dispositivos que llevo de comunicación. Eso sí, el rescate no es inmediato, lógicamente. Un rescate en el océano, depende del lugar en el que estés, puede tardar entre 12 y 72 horas. Lo único que tienes que hacer ese tiempo es mantenerte vivo y esperar ese rescate. Cuando haces estas travesías oceánicas, aunque la visibilidad la llevas en los dispositivos de navegación, satelitales, pero bueno, la noche siempre cualquier ruido te sorprende más y sobre todo cuando tienes una tormenta. Cuando tienes una tormenta, por suerte, gracias a los equipos que llevo de comunicación satelital, puedo prever esas condiciones adversas que voy a tener y si los vientos van a ser muy complicados, porque hay muchas veces que incluso en la noche tengo que salir fuera y tengo que remar, porque a lo mejor han cambiado los vientos, tengo que variar el timón, la dirección de la embarcación. Bueno, para mí muchas veces la noche es lo más bonito, porque estar a 2.500 kilómetros del lugar iluminado más cercano, imaginar esas noches de estrellas, ese panorama que sientes, esa tranquilidad y esa soledad de la que antes os hablaba, que es una soledad auténtica, es estar contigo mismo y disfrutar de otra manera. Buenas, Antonio, me llamo Adrián, has practicado muchos deportes, entre ellos esquí, piragüismo, bici, pero tus mayores gestas han venido con un solo remo. ¿Nos podrías explicar tus experiencias rodeando la Península Ibérica y cruzando el Océano Pacífico? Hola, Adrián, efectivamente, llevo practicando el paddle surf, o stand-up paddle, este deporte tan nuevo en el cual remas con un solo remo de pie en una tabla, parecida a la de surf. Llevo ya bastantes años y siempre me gustaron los retos y practicar nuevos deportes. O sea, de pequeño no me valía con hacer piragüismo y hacía natación y hacía rugby, hice triatlón. He hecho siempre un montón de deportes y siempre me han gustado los deportes relacionados con el agua. Descubrí el paddle surf y, bueno, he podido comprobar en mí mismo que es un deporte que te permite llegar a lugares increíbles. Y di la vuelta a la Península Ibérica, 3.600 kilómetros, saliendo desde la frontera de España con Portugal en Onda Ribi, recorrí todo el Cantábrico, toda la costa portuguesa y todo el Mediterráneo. Y después de 121 días remando en una tabla de paddle surf de pie, conseguí llegar a Portbou, que es la frontera de Cataluña con Francia. También he hecho la primera navegación en el círculo por el Ártico, casi 800 kilómetros remando por la costa oeste de Groenlandia. Y lo más reciente ha sido en el 2019, que he sido la primera persona que consigue remar de pie en una embarcación tipo paddle surf. Lógicamente no es un paddle surf tradicional, ha sido un prototipo, una embarcación grande de siete metros con todos los sistemas de navegación que necesitas. Pero en verdad yo he ido desde San Francisco, la costa de California, remando de pie en esa embarcación de paddle surf, los 4.700 kilómetros que separan la costa de California de las islas de Hawái. Igualmente es una embarcación que se desplaza muy despacito, es muy parecida a la embarcación con la que hice el Océano Atlántico y lleva todos los sistemas que llevaría cualquier gran barco o gran velero. Lleva sistemas de posicionamiento, lleva unas placas solares que cargan unas baterías y esas baterías alimentan los equipos electrónicos de comunicación, alimentan una desalinizadora y todo lo necesario para poder sobrevivir los 76 días, 5 horas y 22 minutos que necesité para ser la primera persona que cruza el Océano Pacífico a remo de pie. Hola Antonio, ¿qué tal? Me llamo Kevin. A mí me gustaría saber cómo afrontas el tema de las lesiones y los accidentes en tus viajes y si también crees que es más una cuestión de fuerza mental o física. Hola Kevin, la verdad es que tengo bastante suerte, no he tenido apenas lesiones, algunas cuando hacía deportes más rápidos, más de pequeño, pero llevo una época en la cual no he tenido lesiones. Curiosamente, a pesar de haber estado haciendo expediciones en solitario más de 400 días o corriendo carreras de aventura, apenas he tenido accidentes. Sin embargo, en un curso de iniciación de parapente, hace poco tiempo, en el despegue, tuve un impacto con una roca y me rompí el peronero. Eso también muestra muchas veces que la capacidad de concentración y el valor que le des tú en cada momento te evita esos accidentes. Lógicamente, cuando yo hago una expedición, estoy al 100%, estoy concentrado y esa capacidad de concentración posiblemente sea la que evita que tenga más accidentes haciendo estas expediciones. Yo siempre he funcionado muy bien con los pies en tierra o sobre el océano y el parapente era un deporte completamente desconocido. Posiblemente no fue mi mejor experiencia y ese accidente de parapente me obligó a estar parado bastante tiempo. También la capacidad de determinación, yo tenía intención de hacer una expedición pronto, hizo que yo me recuperara pronto de esa fractura de peroné. En principio, cuando te rompes un hueso como el peroné, debes de estar mínimo tres meses parado para poder soldar bien ese hueso, pero yo fui haciendo un trabajo de recuperación casi diario y a los 40 días estaba subido de pie en una tabla de Padel Sur en el pantano probando cómo estaba esa pierna y en tres meses estaba ya montando seis horas en bicicleta. Con lo cual, muchas veces, las lesiones, si tienes motivación, ilusión y ganas por curarte lo antes posible, lo consigues. Siempre, lógicamente, con unas pautas mínimas. No puedes al día siguiente de una fractura ponerte a correr, pero si el cuerpo y los resultados médicos te dicen que puedes empezar a meterle caña, pues lo haces. Otro accidente importante que casi me cuesta la vida, posiblemente el más cercano a la muerte, fue cruzando el lago Baikal. Yo crucé los 700 kilómetros del lago Baikal en invierno tirando de un trineo. Era una competición que consistía en cruzar el lago Baikal, los 700 kilómetros, en esa superficie completamente congelada. Es el lago más grande del planeta. El 10% del agua dulce de este planeta está en el lago Baikal y está muy cerca de los Himalayas. Imaginar las temperaturas en invierno. Las temperaturas podían rondar los 30 o 40 grados bajo cero. Pues atravesándose el lago Baikal, iba tirando de mi trineo, donde llevaba la comida, donde llevaba todo lo necesario para poder sobrevivir unos 12 o 14 días que iba a tardar en cruzar ese lago Baikal, con esquís. Era una noche muy fría, había más de 30 grados bajo cero, yo iba muy abrigado y en este tipo de superficies heladas a veces se provocan dilataciones y contracciones del hielo y a veces te encuentras pequeñas fisuras. Bueno, pues no vi una fisura y no era pequeña, era una fisura de dos metros, con lo cual yo iba de noche, me caí al agua, imaginaros, rompí una pequeña capa de hielo que había y me caí al agua. Intenté salir del borde del agua y era imposible. Llevaba muchísima ropa y, claro, intentaba salir del rollo este chulo piscina y me resbalaba en el hielo, me resbalaba el grosor de hielo, es muy grande, es casi medio metro. Al final, tirando de recursos y por suerte llevaba los bastones en la mano, cogí las puntas de estos bastones, los clavé en el borde del hielo y a rastras pude salir del lago, a arrastrar el trineo, irme corriendo hasta la orilla y ya en la orilla, en ese trineo, no llevaba ropa de repuesto, hice un fuego y ya pude calentarme. Fue una situación que a día de hoy me doy cuenta de que, a pesar de que estuve muy cerca de la muerte, me sirvió y fue un gran aprendizaje para mí, ya que en las siguientes expediciones polares he ido con mucho más cuidado y, sobre todo, en los sitios fríos como Noruega, Suecia, venden unos puñales que sirven para clavarlos en los bordes del hielo y me compré dos juegos de puñales y los llevo siempre colgados encima de mí cuando hago expediciones invernales. Hola, Antonio, me llamo Paola. Tú denuncias la situación medioambiental que has observado, incluso has remado entre islas de plástico. ¿Qué nos dirías sobre la contaminación que observaste en los mares los últimos años? Hola, Paola. Bueno, posiblemente todos hayamos visto en la televisión que existen grandes islas de plástico y esa contaminación. Yo no lo he visto en la televisión, lo he visto en la realidad. Yo me acuerdo cuando crucé Groenlandia remando con una embarcación de Padel Sur y cada día paraba en playas solitarias llenas de bloques de hielo y me encontraba botellas y restos de pesca en lugares que posiblemente no habría pisado una persona. Cuando he cruzado el Océano Pacífico, un día estaba dentro del barco descansando un poco dentro de la cabina y de repente noté que la embarcación se me quedó completamente parada. La embarcación lleva una orza, una orza de aproximadamente medio metro para mantener la estabilidad y salí y me había trabado contra una red, contra una red de pescadores y alrededor estaba todo lleno de plástico. He podido vivir realmente la contaminación que nos encontramos en los océanos. Existen en el planeta siete grandes concentraciones de plástico. Estas concentraciones se generan porque hay siete grandes corrientes. Estas corrientes son corrientes circulares y son las que, lógicamente, esas corrientes son las que han ayudado a que yo pueda cruzar el Atlántico del Pacífico o a que Magallanes y el Cano dieran la vuelta al mundo o Cristóbal Colón llegara desde aquí hasta América. Esas corrientes lo que hacen es generar una acumulación de plásticos en el centro de esa corriente muy grande. Incluso puede llegar la corriente del Pacífico, que es la que más acumulación de residuos tiene, puede llegar a tener un tamaño de la Península Ibérica. El gran problema de estos plásticos no es la botella que tú ves. Esa botella que ves, bueno, prácticamente está contaminando, pero esa botella se va degradando y se va convirtiendo en pequeños plásticos, en microplásticos. Y esos microplásticos los ven los peces como son de colorcitos y se los comen. Y al final esos plásticos terminan en la cadena trófica y lógicamente las personas terminamos comiendo los pescados que llevan en su interior plásticos. Y a pesar de que a día de hoy no se ha demostrado si ese plástico es perjudicial o no para la salud, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que no tiene que ser nada bueno. Para que os hagáis una idea, imaginar que os habéis planteado el mayor viaje de vuestra vida, vais a ir con vuestra pareja, con amigos y decís vamos a intentar ir a una isla desierta y a una playa en la cual no haya pisado el ser humano. Vais a llegar a esa playa y en esa playa que no ha llegado a pisar el ser humano lo primero que vais a ver entre cocoteros y una arena preciosa van a ser restos de plástico, lo aseguro. Hay restos de plástico en todos los lugares del planeta. Seguro que no nos gustaría a nadie tener esta experiencia, ¿verdad? Evitemos los plásticos de un solo uso, intentemos conseguir y concienciar a todos de que el plástico en el océano no es una buena herramienta. Hola, Antonio, ¿qué tal? Soy Carlos. En ocasiones has comentado que prefieres expediciones invernales incluso navegar. Has cruzado lugares como Alaska o Laponia. Quería preguntarte qué riesgos tiene cruzar este tipo de lugares y también qué es lo más extremo que te has encontrado en esas travesías. Hola, Carlos. Efectivamente, bueno, soy más conocido por las travesías oceánicas, ya que hay mucha menos gente haciéndola, pero la verdad es que de siempre, desde pequeño que me encontraba ese hielo en la habitación de mi casa, he tenido muy buena tonelancia al frío y me han gustado muchísimo las montañas y el contacto con las montañas. He hecho varias expediciones en solitario invernales, en el lago Baikal, he cruzado Alaska en solitario, 1.700 kilómetros siguiendo la ruta y Ditarot tanto a pie, un año, como en bicicleta de ruedas gordas otro y la verdad es que han sido expediciones que me han gustado muchísimo. Lógicamente, los riesgos del frío son muy diferentes a los riesgos que tienes en las travesías oceánicas que normalmente se hacen en verano y con buenas condiciones. El frío es un enemigo silencioso. Es tan silencioso que puedes llegar a tener congelaciones sin darte cuenta. Yo en Laponia intenté hacer una expedición de 1.000 kilómetros desde Rovaniemi. Era una expedición circular que me había planteado por los parques nacionales y después de varios días de travesía, llegó un décimo día, llevaba aproximadamente 400 kilómetros, eran días muy fríos en los cuales estaba realmente cansado, había comido poco y todos los días en expediciones invernales intento ser muy protocolario. Protocolario quiere decir que una vez que paras montas lo primero la tienda, te secas bien porque lleva sudor, oreas a lo mejor el saco porque ha acumulado humedad y lleva exceso de peso, derrites nieve, tienes que derretir nieve para poder beber agua, para poder hidratar la comida deshidratada que llevas y sobre todo te quitas la ropa húmeda. Ese día estaba tan cansado que me metí en el saco de dormir con las botas puestas de esquí con algo de hielo en las botas y me quedé dormido y dormí como nueve o diez horas seguidas. Me levanté por la mañana con los pies fríos, dije bueno, no pasa nada, empezaré a caminar y se irán calentando y entrarán en calor, pues en todo el día no entraron en calor los pies. Llegó la noche y tuve la suerte de llegar a una cabaña de unos reneros, unos cuidadores de renos que hay en Finlandia en algunos lugares y les pedí poderme quedar con ellos a dormir, me dejaron quedarme a dormir y entonces allí ya me quité los calcetines, me quité las botas y vi que tenía tres dedos morados. Pensé que no sería mucho más que un poco de frío y realmente tenía tres congelaciones importantes en los dedos. Por suerte, en ese momento decidí que no debía de continuar para conservar los dedos e hice muy bien porque a poco más del mes tenía los dedos completamente negros y tuve que hacer varios tratamientos para conseguir que no me cortaran esos dedos. Con lo cual, imaginar la dificultad que tiene el frío y la dificultad que tienen las expediciones polares. La gran diferencia con las expediciones oceánicas es que en el océano no tienes esas condiciones climáticas. Eso sí, tanto en las expediciones polares como en las expediciones oceánicas tienes que llevar siempre la máxima seguridad en cada movimiento. en el océano tienes que ir siempre atado porque si tú te caes al agua estás muerto porque el barco se te va a ir y nunca te van a encontrar. Igual que en las expediciones polares, si tú te caes al agua y no consigues salir morirás en pocos minutos porque te vas a quedar congelado. Cada clima tiene su dificultad pero sin duda el frío es algo que no ves venir. Tú ves venir un temporal de 150 kilómetros por hora y sabes cómo resguardarte a ese temporal y a esos vientos huracanados pero el frío es algo que solo lo puedes curar con ropa y teniendo mucho cuidado. Lo que me he dado cuenta sobre todo en los lugares fríos los lugares como Alaska o Laponia es que son lugares muy aislados en los cuales apenas hay población casi no te encuentras a personas pero las pocas personas que te encuentras son realmente cercanas son muy sociales intentan ayudarte en lo posible darte cobijo y realmente es una gente muy muy sana. Tuve la suerte para él de encontrarme un día cruzando Alaska iba con mi trineo y estaba aproximadamente a 50 kilómetros de la población más cercana. Llegué a un Inuit que iba con su moto Inuits son las personas que viven en estas zonas polares lógicamente hace años iban con trineos de perros y con pieles y hoy día van con motos de nieve y abrigados con otro tipo de indumentaria pero siguen siendo Inuits. Me la encontré y había tenido la mala suerte de averiar su moto de nieve y no tenía nada más que una botella de alcohol debajo del asiento que se iba a beber para entrar en calor. Posiblemente esa noche pues iba a beber ese alcohol y a la mañana siguiente tal vez estaría congelado y estaría muerto allí al lado de su moto. Por suerte yo llevaba mi teléfono satelital y pude llamar para que vinieran a rescatarle. Lógicamente pues bueno me lo agradeció como ellos como ellos lo hacen. En el pueblo siguiente era donde vivía él y me recibieron cuando llegué allí y la verdad es que me invitaron a comer y fue muy bonito. Pienso que le salvé la vida pero bueno nunca lo puedes saber. Hola Antonio me llamo Lucía tu próximo reto es ir en remo hasta la Antártida y recorrer un camino que en su día hizo Shackleton pero él lo hizo en equipo y tú lo vas a hacer solo. ¿A qué se debe esa soledad? Hola Lucía sí próximamente voy a intentar ser la primera persona que cruce el mar de Oces el estrecho de Drake desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida a remo y en solitario. Es una travesía muy complicada de casi mil kilómetros con grandes vientos con corrientes muy complicadas y en condiciones de muchísimo frío. Una vez que yo llegue a la Antártida intentaré emular a la expedición que hiciera Ernest Shackleton hace más de 100 años. Ellos tuvieron para salvar su vida que recorrer la distancia de casi 2.000 kilómetros que separa la isla Elefante que se encuentra en la Antártida de Georgia del Sur. Esa distancia ellas la hicieron con una embarcación de madera la James Care iban 5 personas en esta embarcación dejaron al resto de su tripulación del barco Endurance en tierra y tuvieron que hacerla pues bueno con las mismas condiciones que me voy a encontrar yo con vientos muy fuertes. Yo para ese tramo intentaré utilizar prácticamente los mismos sistemas que ellos utilizaron. Ellos en esa pequeña embarcación de rescate tuvieron que poner una pequeña vela y tuvieron que cerrar la embarcación para que no les entrara el agua. La gran diferencia es que yo 107 años después llevo sistemas de rescate y llevo una posibilidad de que si salen mal las cosas pueda venir una embarcación a rescatarme. Ellos en aquel momento lo hacían para sobrevivir y hace ciento y pico años no existía manera de rescate. Ellos si no conseguían llegar exactamente a la isla de Georgia del Sur que es una isla que tiene un ancho de apenas 20 kilómetros hubieran muerto y nadie hubiera sabido de ellos. Yo sin embargo tengo esa posibilidad de poder pedir un rescate espero no necesitarlo llevo una embarcación construida entera de carbono es un prototipo fabricado en España es la misma embarcación con la que hice el Océano Pacífico a remo de pie pero con unas importantes modificaciones. Las modificaciones fundamentalmente son a nivel de seguridad y resistencia. Yo lo que he tenido que hacer es endurecer la proa la parte delantera de esa embarcación porque puede que tanto remando como navegando a vela en ese tramo desde Isla Elefante hasta Georgia del Sur puedo impactar con bloques de hielo y esos bloques de hielo me podrían llegar a hacer una vía de agua. Esto es que te entre agua a una temperatura muy baja dentro de la embarcación y te pudiera llegar a hundir. Entonces he fortalecido esas partes he creado una serie de apartados estancos de tal manera que yo aunque tenga una vía de agua en la embarcación el resto de la embarcación esté estanca y consiga que esa embarcación flote. Una serie de medidas que ayudados lógicamente por las nuevas tecnologías que son muy diferentes las de hoy de las de hace ciento y pico años he conseguido que la embarcación tenga más probabilidades de éxito de las que ellos hubieran tenido a pesar de que ellos consiguieron hacer esa expedición. Y finalmente una vez que toqué la isla de Georgia del Sur al igual que tuvieron que hacer ellos llegaron a la costa oeste la costa oeste de la isla de Georgia del Sur está llena de acantilados prácticamente inaccesibles. Ellos tuvieron que cruzar toda la isla desde el oeste hasta el este con imaginaros bloques de hielo montañas de más de mil metros para llegar hasta la costa este tuvieron que atornillar clavos en sus zapatillas y poder pedir auxilio porque habían dejado el resto de tripulación en una isla que estaba a más de dos mil kilómetros. En la costa este estaba lleno de bases balleneras y ahí era donde estaba toda la población. Yo, claro, lógicamente voy con otros sistemas llevo un dispositivo satélital en tierra también por si necesito un rescate voy con unos esquís de montaña con pieles de foca que van para poderme desplazar más rápido voy solo pero creo que tengo más probabilidades de conseguir una expedición así que la que tuvieron ellos a pesar de que lo consiguieron hace más de 100 años. La motivación de intentar llegar a la Antártida remo y el solitario es fundamentalmente que no lo ha hecho nadie. Mis motivaciones normales y cuando hago las expediciones intento hacer una expedición en un medio diferente. Hoy día la aventura no es llegar a un lugar llegar a un lugar se puede llegar si tienes dinero contratas un avión y te vas al Polo Sur te cuesta medio millón de euros. El tema es que la aventura hoy día no es llegar a los sitios es cómo llegar a esos lugares la manera de progresar y de alcanzar esos lugares. Yo he decidido hacerlo de una manera completamente sostenible y ayudado simplemente por mis brazos mi cuerpo y las condiciones que me encuentro en la naturaleza de vientos y corrientes. Ese es mi objetivo y es lo que más me ilusiona en esta vida. Hola Antonio me llamo Ariel y no he podido evitar fijarme en el diseño que tiene tu barco y bueno con el que te vas a dirigir a la Antártida y quería preguntarte cómo se consigue un diseño así y por qué apostaste por la sostenibilidad. Hola Ariel bueno efectivamente esta embarcación es un diseño mío aunque lógicamente yo no sé cómo conseguir que una embarcación flote entonces cuando yo inventé en mi cabeza la embarcación que quería utilizar para ir a la Antártida remo y en solitario necesité asesoramiento de un constructor naval de un ingeniero etcétera ellos son los que pusieron la idea que yo tenía en la cabeza en la realidad se fabricó en España en el sur en Cartagena por una empresa española y la verdad es que fue un proceso de elaboración muy bonito yo pude estar encima de esa fabricación fue más de un año de fabricación por infusión y utilizando algunos materiales reciclables también utilizamos fibra de carbono para que la embarcación fuera muy ligera y siempre pensamos en que la embarcación lógicamente iba a tener que ser lo más sostenible posible porque primero está manejada a remo no hay ningún sistema de motor que la desplace y segundo cualquier energía eléctrica que lleva la embarcación es suministrada por el sol por las placas solares que lleva la embarcación para alimentar unas baterías que lo único que hacen es generar corriente para los equipos electrónicos la desalinizadora o el GPS que llevo para navegar es una embarcación que pesa aproximadamente 400 kilos pero ese peso se va a duplicar una vez que yo vaya a salir del sur de la Patagonia ya que en ella pues tengo que llevar comida para aproximadamente dos meses comida deshidratada más o menos llevo un kilo de comida por día yo ya llevo unos sobres preparados con comida y aproximadamente 4000 calorías diarias también en esa embarcación además de los sistemas para desalinizar agua puedo tener problemas con el frío se me pueden llegar a congelar las tuberías de captación del agua con lo cual llevo extra más de 150 litros de agua dulce para poder beber y también tengo que llevar muchísimos sistemas de autorrescate llevo una pequeña balsa y llevo algo muy curioso que se llama ancla de capa lógicamente yo para ir desde el sur de la Patagonia hasta la Antártida tengo que intentar tener los vientos favorables pero casi nunca voy a tener vientos favorables yo voy a tener algunos días que sople el viento del norte y que me empujen hacia la Antártida pero va a haber muchísimos días que yo tenga vientos del oeste y me desplacen hacia otro lugar diferente esos días en los cuales y a lo mejor esos vientos van a ser de 100 o 150 kilómetros por hora y las olas pueden superar los 10 metros imaginar un tercer piso esos días en los cuales nunca voy a poder avanzar hacia donde yo quiero porque las condiciones meteorológicas no me lo permiten y yo no voy a poder estar remando en esas condiciones echaré esta ancla de capa que lo que hace es sujetarme prácticamente en el sitio es como un paraguas gigante como un parapente que lo que hace es bloquear un poco la deriva de la embarcación en vez de que el viento me arrastre a 5 o 6 kilómetros por hora que me podría arrastrar me va a arrastrar a un kilómetro una vez que pase el temporal y esas malas condiciones que las voy a tener prácticamente cada 3 o 4 días voy a tener mínimo 24 horas de condiciones muy malas y de muchísimos vientos una vez que pasen esas malas condiciones yo recojo mi ancla de capa la guardo y continúo remando pues todo este tipo de cosas van sumando kilos pero son kilos necesarios en esa embarcación la embarcación está diseñada para que sea autodrizante que se dice en navegación esto es haceros la idea de un doy un tente tieso estos bolígrafos que los colocas boca abajo que abajo tienen muchísimo peso y por mucho que tú le golpees él siempre se va a quedar boca arriba la embarcación está diseñada igual es prácticamente imposible que la embarcación se quede boca abajo lleva además una orza lleva un lastre en la parte de abajo de la embarcación de 50 kilos de plomo que evitan que aunque yo tenga un vuelco rápidamente se va a volver a poner de pie aún así tengo que llevar siempre la escotilla guardada y hay una cosa muy importante que en una expedición como la Antártida tengo que llevar y es un traje de abandono puesto durante las 24 horas del día ¿qué es un traje de abandono? como su propio nombre indica es un traje que te sirve para si yo en algún momento tuviera un accidente importante en la embarcación y tuviera que abandonar esa embarcación ese traje de abandono lo que hace es que mantiene mi temperatura corporal a pesar de que la temperatura del agua esté a cero grados mantiene mi temperatura corporal durante al mínimo al menos 24 horas y me pueden ayudar a sobrevivir esperando a ese posible rescate que tendría que tener ese traje no me lo quito nunca prácticamente solo si las condiciones son muy buenas pero como no van a ser buenas casi nunca tendré que ir siempre con ese traje de rescate o de abandono hola buenas a mí me gustaría saber de todas las experiencias de vida que has vivido con cuál te quedarías y cuál ha sido tu aprendizaje de vida de todas he aprendido algo incluso he aprendido mucho más de las derrotas que de las victorias de las derrotas se aprende mucho se aprende primero a mejorar porque cuando algo te ha salido mal ha sido por algún motivo y ese motivo te ha ayudado a conseguir mejorar yo cuando crucé la Aponia y me congelé tres dedos al año siguiente volví a la Aponia con mejores botas con mejor equipo con mejores conocimientos y conseguir ser la primera persona que ha completado en solitario la Laplan Strain Chalmes que son mil kilómetros en la Aponia lógicamente esos conocimientos y esas derrotas te ayudan a mejorar en general en todas las experiencias de aventura esa resiliencia esa determinación por conseguir los objetivos son lo que necesitamos todos cada día ya sea para una expedición para conseguir salir adelante para ser campeón olímpico para ser un deportista o para ser un padre de familia siempre necesitas esa determinación esa ilusión esa pasión y esa fortaleza mental para tirar adelante sin duda una palabra que yo utilizo mucho es paciencia yo puedo parecer una persona muy impaciente muy nerviosa pero creo que gracias a tener paciencia he conseguido muchos logros y muchas peticiones esa paciencia esperar que pase el mal tiempo esa paciencia que te ayuda a mantenerte dentro de una tienda en un temporal y no salir porque quieres avanzar esa paciencia es la que creo que me ha ayudado muchas veces a conseguir los logros deportivos sin duda la diferencia entre lo posible y lo imposible está en nuestras manos en las manos de cada uno dentro lógicamente de unos parámetros pero en la cabeza de todos está conseguir los objetivos y sacarlos adelante muchas gracias a todos por haber venido y espero que os haya gustado estar conmigo gracias aplausos gracias gracias